¡Sí, sí, sí! A ti me gusta arrancar la semana. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo le han pasado? ¡Feliz lunes! Bienvenidos a Juego Abierto. Tenemos un programa completito. Atención porque da la sensación que si hablamos de fútbol estamos viendo la luz a final del túnel. Porque en Italia ya tienen planeado cuándo volver a entrenar y cuándo volvería el fútbol. Vamos a hablar de eso. Pueden festejar. La FIFA propone cambios. Atención que serían cambios trascendentales en el fútbol de aquí en adelante. Sonó el teléfono en la casa del papá de Mbappé. ¿Saben quién era? Un técnico que acaba hace muy poquito de sacar campeón de Europa a un equipo importante de Inglaterra. Y además Mourinho eligió a su jugador favorito y no es europeo. Todo esto y mucho más a continuación aquí en Juego Abierto. Y como siempre, bienvenido, Miguel Serrano. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí seguimos en este mundo pandémico. A ver si salimos ya de esta y pasamos página. Porque es muy aburrido. A pesar de eso, en este Juego Abierto nos lo pasamos muy bien. Al menos lo intentamos, Pablo. Así es. Es la idea. Sonreír, pasar un buen momento y también informar a la gente. Y por eso vamos a invitar al programa a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro compañero de aventuras. Pero antes de invitarlo y de presentarlo, les cuento lo siguiente. Fecha definida. Los equipos de la Serie A podrán regresar a entrenar el 18 de mayo. Información confirmada por el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. La liga italiana podría volver a jugarse a partir de junio tras ser cancelada el 9 de marzo. A ver, para poner en claro. El 4 de mayo volverían a entrenar a nivel individual. El 18 a nivel colectivo y ya para principios de junio volvería a la liga. Esto no lo puedo asegurar. Se lo tengo que preguntar a mi compañero, a mi amigo, al hombre que más sabe de fútbol, Tancredi Palmeri. Bienvenido. Buongiorno, chicos. Buongiorno. Bueno, que... Llámame cada día. También si no voy a salir al aire, que me llames cada día y que tener esta hinchada que va a por ti te pone de buena onda. Bueno, sí, chicos. Ya tenemos por lo menos una fecha definida por lo que es el reanudar los entrenamientos. Como tú te dijiste, el 18 de mayo, aún que en el 4 de mayo, teóricamente, si Cristiano Ronaldo le apetece ir al parque a entrenarse, puede hacerlo. Difícil que lo haga también porque Cristiano aún se queda en su parque natural que tiene en la isla de Madeira. Pero si hay una fecha para volver a entrenar, no hay aún una fecha segura, asegurada, para reanudar la liga. Lo al cual tiene ambición la Serie A es el 7 de junio, porque le sirve un par de semanas para reanudar entrenamientos, para calentar, decimos, de pretemporadita, antes de volver. Pero después que habló el primero ministro ayer, habló también del ministro del Deporte. Y el ministro del Deporte dijo, en este momento no podemos asegurar que la liga vuelva a jugar. O sea, tenéis fecha para entrenarse, pero con los datos que tenemos en ese momento, no podemos asegurar que se reanuden también los partidos. Y explotó la polémica, porque muchos clubes dicen, nos están discriminando, no nos tratan como si fuéramos, como si somos, así como somos la tercera industria de Italia. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que hay un protocolo muy estricto para volver a jugar, que prescribe cada cuatro días más o menos 2.000 testes para todos los jugadores y las personas involucradas en lo que serán los partidos, los entrenamientos, la cancha de entrenamiento, la cancha deportiva. No solo esto, también el aislamiento, no solo de los equipos y de los miembros técnicos, de las plantillas, pero también de lo que son, lo que participan, a que un partido se pueda jugar. Y pero luego hubo un problema, porque la federación preparó ese protocolo, que a todos les parecía bueno, por cuanto difícil de aplicar, pero detallado. Y pero con un detalle que diferiva. La federación italiana decía, si se encuentra un jugador positivo después que se reanude el campeonato, entonces se aislará el jugador en cuarentena y se seguirá con la liga y con los test de toros. Bueno, 17 de los 20 médicos de la Serie A subieron la mano y dijeron, no, momento, esto no puede ser. Nos apuntamos que se debería poner en cuarentena al jugador, a su miembro, a sus compañeros de equipo y a los jugadores contra los cuales jugó en la partida pasada. ¿Por qué esto? Porque la responsabilidad penal la tiene el médico. Podría ser que si hay nuevos jugadores contagiados o nuevas personas contagiadas después del primero, le podrían poner demanda a los médicos. Y entonces hay esta diferencia, que parece pequeña, pero es diferencia que involucra a todos. Desde luego, Tancredi, es una diferencia que parece pequeña, pero lo que haría en ese caso sería invalidar la continuación en el campeonato de ese equipo y eso podría dar al traste con la liga. Eso primero, si me puedes contestar. Y luego otra cosa, también ha habido una polémica en Italia desde el punto de vista de que, por ejemplo, los futbolistas dicen, bueno, se puede correr en la calle guardando la distancia de seguridad a partir del 4 de mayo y nosotros los futbolistas nos tenemos que esperar para entrenar con los compañeros guardando distancias de seguridad en campos muy grandes, en residencias deportivas muy grandes donde se puede hacer eso y eso perjudica de alguna manera también al futbolista, que no pueda entrenar de forma colectiva hasta el 18, porque entrenar de forma individual o personalizada yendo al estadio a ver cómo lo hacen los equipos, ¿no? Sí, bueno, primera cosa, esta diferencia, obviamente, por lo que dicen los médicos, por lo que quieren que sean los médicos, esto bloquearía de una vez definitivamente el campeonato porque, imaginarse, hay dos meses estrechados para cumplir con lo que queda de la temporada, 13 partidos, más la semifinal y la final de Coppa Italia. Son dos meses, es muy apretado. Si se pone en cuarentena para dos semanas un equipo y el equipo contra el cual jugó el último partido, el mismo equipo, imaginarse cuántos partidos se van a retrasar, no queda tiempo. No quiere esto la federación italiana, no quieren esto los clubes, pero los médicos son los que tienen responsabilidad penal. Entonces, no hay un médico, bueno, hay tres médicos de la Juventus, de la Lazio y del Genoa que dicen para nosotros está bien, pero 17 médicos de la Serie A dicen, no, esto no puede ser. Y se puede entender porque la responsabilidad penal final la tienen ellos. Sobre esto de entrenarse solo, a ver, el punto es que si van, efectivamente, si van en una cancha deportiva, en una concentración, sería mucho más controlado que en un parque entrenándose solo. Pero en el protocolo se prevé que en el momento que se entre en la cancha deportiva de entrenamiento, empezando esta actividad deportiva, tienen también que empezarse los test a todos los jugadores y a los miembros técnicos. Y estos test aún no pueden empezar ya en el 4 de mayo. Aunque esta mañana ya subieron las protestas, sobre todo, por ejemplo, del presidente de la Lazio. Hablando del presidente de la Lazio, Tank, te quiero mucho, pero se nos acaba el tiempo. En 20 segundos, la Lazio quiere una supuesta final con la Juventus para definir al campeón. ¿Lo ves posible? Mira, en principio los clubes de Serie A dijeron, no, no, playoff. Ahora se dan cuenta que es muy estrecho este cuello de botella donde tiene que pasar la temporada. Le preguntaron al presidente de la Lazio, que es lo que se está jugando el título por la primera vez después de 20 años, y si se jugaría una final directa, única, para el Scudetto. Y el presidente de la Lazio dijo, bueno, no tengo nada en contra de esto. Empiezan a entender que si pasa la primera mitad de junio, no le queda otra que jugar playoff a la Serie A. Tankredi Palmeri desde Italia, muchas gracias, abrazo grande y a cuidarse. A vosotros, chicos. Chao, Tankredi. Pablo, una cosita. Mira, la FIFA, tú lo anunciabas antes, propone, propone, esto lo tiene que autorizar la International Board en una nueva reunión, desde luego, propone lo de los cinco cambios y se vuelve al fútbol y de esa manera jugar cada 72 horas. Es algo, ¿te acuerdas que lo hablamos en un juego abierto hace tiempo cuando lo podíamos hacer ahí en el estudio, que lo había propuesto el presidente del Villarreal, Fernando Roch, y seguramente se le había ocurrido a mucha gente, y parece que ahora la FIFA lo toma en cuenta, lo propone y ya veremos si se termina aprobando. Hombre, como tú dijiste aquel día, esto cambia la reglamentación del fútbol, pero a lo mejor no hay más remedio, ¿no? Otra cosa es que lo dejen ya permanente, que no creo. Yo creo que sería hasta al menos final de año, creo yo, o hasta el final de esta temporada cuando se reinicie y se pueda terminar, ¿no? Sí, la idea de la FIFA es promover esto, por lo menos hasta fin de este año, porque saben que estamos viviendo una situación única, inédita, y ojalá que nunca se vuelva a reproducir. A ver, el tema es el siguiente, esto de los cinco cambios yo lo veo en los juveniles en los Estados Unidos. Mis hijos juegan al fútbol acá y esto se hace de esa manera, porque ellos dicen que es una manera de promover más al futbolista, que tiene más chances de jugar y además pueden salir y entrar durante el mismo partido. Eso sí que no iría al fútbol de primer nivel, pero yo no veo tan mal que se hagan posibles cinco cambios, lo que pasa que es verdad, cambiaría muchas cosas, porque la táctica del fútbol te la cambia absolutamente con cinco cambios, porque, a ver, rápidamente, podés meter tres delanteros de una y esto cambia todo. Sí, es verdad, yo ahí estoy contigo, pero yo creo que a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales, y creo que en ese sentido es cierto que la estrategia de los equipos puede cambiar durante el partido, pero yo creo que prima sobre eso la salud de los futbolistas. Date cuenta que han estado, o van a estar dos meses, o casi tres sin competir, dos meses sin entrenar en conjunto y tres meses casi sin competir, y que eso, y lo sabe cualquiera, y los médicos y los mismos futbolistas y cualquiera que haga deporte, sabe que tu riesgo a lesionarte aumenta, el porcentaje de ese riesgo aumenta, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo estoy de acuerdo porque estamos ante una situación muy, pero muy complicada, no lo vería mal, lo que sí me pongo en la cabeza de los técnicos, que se deben estar agarrando la cabeza por el tema de la táctica. Hablando de técnicos, Miguel, vos imagínate que tenés un hijo que juega al fútbol, que es una perla, que lo quiere todo el mundo. Estás en tu casa tomándote un cafecito, por decir de alguna manera, suena el teléfono, atendés, y es Klopp. ¿Sí? Esto le pasó al papá de Mbappé. Aparentemente Klopp llamó al padre de Mbappé, porque todavía es un niño, para convencerlo para que la próxima temporada se vista de rojo. ¿Qué te parece la idea? Bueno, es papá y representante al mismo tiempo. Hombre, mira, tú estás más cerca de eso, ¿no? Tu hijo juega al fútbol y bastante bien, y es un poquito mayor. Ojo que te puede llegar a pasar. ¿Te imaginas que te llama Klopp? Estaría bien, ¿eh? Yo le digo que sí, ¿eh? Yo le digo que sí enseguida. Yo creo que... Sí, sí, directamente. Pero claro, Mbappé tiene tantas novias y hay una tal Real Madrid y hay un tal Paris Saint-Germain que le está ofreciendo renovaciones que él no termina de decir que sí. Y claro, él se va a dejar querer. Pues a mí no me parecería mal incluso que el papá escuchase a Klopp y dijese, oye, pues al final, pues quien ponga más dinero, que tiene que ser consciente de que el fútbol en cuestión económica ha cambiado desde este mismo momento con esta crisis y con esta pandemia. Pero claro, sigue siendo el jugador en cuanto a juventud y proyección y presente, de hecho, más valorado del mundo. De ahí que, oye, pues que escuche a Klopp y al que le quiera llamar, ¿no? A ver, qué inteligente, Klopp, porque algunos días después, tal vez una semana después que se filtre la noticia que supuestamente el PSG le estaba preparando una súper oferta para renovar multimillonaria a Neymar, Klopp, ni lerdo ni perezoso, levantó el teléfono, lo llamó al papá de Mbappé y seguramente le dijo, en vez de vestirlo de blanco al nene, ¿por qué no lo vestís de rojo, que es el último campeón de Champions? Sí. Claro, claro, sí, sí. No, utiliza sus armas, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y porque a lo mejor Klopp también está pensando en que dentro de un tiempito, pues, Mane se le va o Firmino se le puede ir, aunque él no esperará eso. Y luego también porque no solo Klopp y el resto de los equipos importantes del mundo conocen la situación de un Mbappé que cuantos más noes le dé al PSG en cuanto al tema de la renovación, su precio irá bajando, puesto que el PSG, si no renueva por ellos, le tendrá que, termina contrato en 2022, le tendrá que vender por un poquito menos cada año, ¿no? De ahí que, bueno, los acercamientos, pues, estén bien por parte de Klopp, pero el Madrid tiene que estar ahí, ojo, a vizor. Y, ojo, hay un equipo del que no se habla mucho con respecto a Mbappé y es el Barça. Yo ayer escuchaba que era porque el Leo Messi no quiere Mbappé, él quiere a Neymar. Pero, ojo, porque el Barça también podría estar ahí un poquito al acecho si resuelve sus problemas económicos, claro. Claro, pequeño detalle, ¿no? Los problemas económicos que estamos teniendo todos y seguramente van a tener los clubes de fútbol. Atención a un técnico, porque hay, cada vez que habla Mourinho es noticia, eso está claro. Para bien, para mal, algunos se enojan, otros la aplaven, algunos lloran, otros lloran por remoción, otros porque les duele. Pero Mourinho dijo lo siguiente, Miguel, Ronaldo, el fenómeno, aclarando, Cristiano y Leo Messi han tenido carreras más largas, se han mantenido en la cima todos los días durante 15 años, pero si hablamos estrictamente de talento y habilidad, nadie supera al brasileño. Cuando estaba en Barcelona con Bobby Robson, me di cuenta de que era el mejor jugador que había visto en mi vida. O sea, Mourinho está diciendo que cuando él, cuando él era asistente del cuerpo técnico en Barcelona, ya se había dado cuenta que Ronaldo era el mejor de todos, Ronaldo brasileño. Eso quiere decir que después de haber dirigido a Cristiano y haber enfrentado a Messi, sigue pensando lo mismo. ¿Qué te parecen las declaraciones? Fíjate, era el año, corría el año 96, el verano del 96 y el Real Madrid hacía una gran renovación en su plantilla y fichaba a Zucker, a Miljatovic, a Seidorf, luego más tarde vendría Karim B y empezaba ese Real Madrid y las estrellas y el Barça se tenía que reforzar y llegó Ronaldo y llegó Robson. Nadie entendimos por qué el Barça fichaba a un enterador inglés como Robson y llegaba ese traductor de Robson que era Mourinho y efectivamente fue el año de la explosión de Ronaldo, estuvo solo un año en el Barça, para mí es el mejor, para mí es el mejor año que ha tenido el brasileño porque luego se fue al Inter, se lesionó y todos conocemos la historia y claro, ahí Mourinho vio al tipo de jugador de locos que era Ronaldo, ¿no? En solo un año hizo goles increíbles, el del Compostela, aquel del Valencia pasando entre dos defensas y claro, vio al mejor Ronaldo. Yo estoy de acuerdo con Mourinho, aunque con un matiz y una pega. O sea, es verdad que si Ronaldo hubiese sido como Cristiano, no hubiese tenido lesiones o como Messi y hubiese tenido ese recorrido que han tenido ambos, yo creo que quizá les habría superado. Pero hay un puntito en el juego de Messi que aparte de ser goleador, aparte de ser muy rápido, aparte de driblar a muchos defensas y ser definitivo, me parece que Messi tiene mayor visión de juego y puede jugar incluso más retrasado de mediocampista y es algo que no tenía Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario es un futbolista explosivo. O sea, que hay un puntito ahí que me hace pensar, me hace no estar tan de acuerdo con Mourinho. O sea, Messi tiene ese punto. Ahora, si me lo comparas con Cristiano Ronaldo, pues te digo, Cristiano ha durado más. Si Ronaldo Nazario hubiese durado más que Cristiano, creo que sí, efectivamente, hubiese superado al portugués. Pero al argentino, yo creo que no, fíjate. Mira, Mourinho habló de talento y habilidad, utilizó esas dos palabras. Y yo te voy a contar lo que hago yo con mis hijos y con sus amigos. Les pongo videos de Cristiano Ronaldo y todos lo aplauden, se emocionan. Después les pongo videos de Messi, lo aplauden, se emocionan. Y después les pongo un video de alguien que ellos no conocen, que es Ronaldo el brasileño. Cuando ellos ven el video, automáticamente se dan cuenta que el video es más viejo. Entonces, lo aplauden, se emocionan, se ríen y después me terminan preguntando, ¿cuándo fue esto? Porque esto es lo que hace Cristiano y lo que hace Messi hoy. Y ahí les tengo que explicar, que era un adelantado, que se lo hacía en los 90 cuando no había ni redes sociales. Imagínate lo que fue Ronaldo, ¿no? Sí, sí. Y antes lo había hecho Maradona, aunque con sus condiciones también, ¿no? Bueno, y si nos retrataremos más en el tiempo, pues Cruyff, pues Pelé, Estefano y demás. Pero sí que es verdad que Ronaldo Nazario, si no hubiese tenido el problema de las lesiones, habría, fíjate, habría estado en el podio con los tres, me parece a mí, ¿no? En cuanto a... Y creo que habría superado a Cristiano, como he dicho antes, y creo que con Messi estaría un poquito a la par porque Messi tiene ese plus en otras partes del campo que no tenía Ronaldo Nazario. Pero es que Ronaldo hacía unas cosas, si nos vemos una compilación suya de 10 minutos que los hay en YouTube, ¿eh? Un reto a la gente que lo vea y la gente que no la haya visto antes es de levantarte, ¿no? De levantarte del asiento. Yo siempre digo que es el mejor delantero que yo he visto en mi vida, sacando a Cristiano y sacando a Messi, obviamente, porque lo que hacía Ronaldo era un fenómeno. Miguel, te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a dar una vuelta al mundo de las redes sociales porque nadie ni nada se escapa de las redes sociales. Dale, vamos. A ver, ¿qué tenemos en el mundo de las redes sociales? Cristiano Ronaldo, él estaba viendo el programa, él está viendo el programa y dice, yo me entreno todos los días. Ahí está. Sí, sí, no, claro, pero no teníamos ninguna duda de que Cristiano se iba a entrenar todos los días en su casa. Quizás sea de los futbolistas que está llevando más a rajatabla su entrenamiento, no solo el que le pasa a su club, sino el que quiera hacer él. Yo ya le mandé un mensaje y le dije, Cristiano, cuando quieras me voy a pasar la cuarentena y el año entero a tu casa, ¿eh? Bien, Gareth Bale emulando la chilena famosa de la final de Champions, ¿te acordás, Miguel? Sí. Cayendo en este caso a un sillón, o sea, él lo tiene preparado para caer a su sillón, no cae al terreno duro del césped, pero estuvo gracioso lo que hizo el Gareth ahí en su casa. Qué bárbaro el tamaño del sillón, mirá las cosas que me fijo, ¿eh? Bueno, Kimpembe haciéndose el karateka y cortando una fruta como karateka. ¡Guau! Bueno, Kimpembe es el de la famosa mano contra el Manchester United de los octavos de final del año pasado de Champions, ¿eh? Pero es un gran defensa, jovencito, gran defensa y con mucho futuro, pues mira, que también aprovecha el tiempo para hacer estas cosas en el confinamiento. Bueno, y después aparecen algunos videos cómicos, alguien que intenta, no sé cómo definir esto, está en una cinta de correr con un canasto donde va la ropa sucia, una cosa rarísima, Miguel. Sí, estamos en un momento en el que la gente está tirando de originalidad en las redes sociales y es la época de los memes también, ¿no? Porque con algo habrá que consolarse en esta situación. Muy bien, Miguel, ¿está pendiente que te hagas algún meme ahí en el balcón o en algún lugar de tu casa? Porque yo sé que sos muy activo en las redes sociales. Te mando un abrazo grande. Algo haremos, otro abrazo, saludos a todos allí, chao. Ahí está, Miguel Serrano, gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao, hasta mañana. Chao, 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 chao.